¡Hola! ¿Cómo estamos? Ahora sí, estoy de peticiones. Si tú tienes un millón de dólares que no te afecte tu bolsillo, que puedas ayudar a una persona con muchísimos sueños como los tengo yo, pues por favor, dónamelos. Me super urge porque quiero hacer mis sueños antes de que se me acabe el tiempo de vida. Que mira que es muy corto. Así que Bill Gates, si te sobra un millón de dólares, aquí estoy. Mi simpático Carlos Slim Gelu, te regalame un millón de dólares, no creo que te afecte tu economía. Amancio Ortega, necesito un millón de dólares. Warren Buffett, por favor, aquí estoy. Necesito un millón de dólares para hacer mi sueño. Igual que Larry Ellison, si estás en esta lista, no te cuesta nada dar un millón de dólares y harías un buen donativo a una persona que quiera hacer muchísimos sueños en esta vida. Charles Cook, también me urge un millón de dólares que te cuesta. Sheldon Alderson, estás en mi lista. Por favor, si te sobra un millón de dólares, aquí estoy. Christy Walton, también. Larry Page, Jeff Bezos, por favor, si te sobra un millón de dólares, yo lo puedo recibir alegremente porque quiero hacer muchos sueños y realmente, aunque haga mil cosas, no lo logro porque es muchísimo lana para mí. Carl Arbrecht, aquí estoy. Mira, quiero hacer un nuevo programa, quiero hacer algo padre, que ya va a tener muchas cositas. Lo más importante, quiero tener una nueva vida. ¿Qué te cuesta un millón de dólares? Samuel Robson Walton, aquí estoy. ¿Qué te cuesta? Además, yo sería muy feliz con un millón de dólares. Michael Bloober, aquí estoy también, amigo. ¿Qué te cuesta? Además, los voy a aprovechar para bien, no para porquerías. Bernard Arnault, aquí estoy, amigo. Quiero un simpático millón de dolaritos. Lilian Bettencourt, aquí estoy. Mira, tapillas con mi mamá también Bettencourt. ¿Qué te cuesta? Quiero hacer muchísimas cosas y realmente para mí, un simple mortal, un millón de dólares lograrlo, ni haciendo chochitos de chocolate, no lo puedo lograr. Y créanme que me he estado matando diariamente, pero lo más que lo hago, no lo hago y no salgo de este atoradero. ¿Qué les cuesta? Si tú estás en esta lista y no te afecta para nada tu economía y a mí realmente sirve, funcionaría. Quiero un simpático millón de dólares y créemelo, te lo voy a agradecer de todo corazón. Simplemente Prole es parte de ti. ¿Te sobró un millón de dólares? Yo lo puedo recibir. ¡Escríbeme! ¡Gracias! Gracias por ver el video.